¿La liposucción es efectiva para reducir la grasa de la cintura en hombres? Bueno, no solo es efectiva, sino que yo diría que es el procedimiento más eficaz y definitivo que podemos encontrar. Efectivamente, en el hombre, la zona que más se nos solicita, porque es donde hay tendencia al aumento de grasa, es precisamente esta zona de abdomen, flancos, laterales, costados, michelines, en fin, como le queramos llamar. Es esta zona de la parte central del abdomen. El sexo femenino, por ejemplo, no sería esa la zona más solicitada, sino que es más bien la zona del muslo, lo que se llama perfil de guitarra, lo que se llama cartucheras, es decir, la parte exterior del muslo es quizás la más solicitada. Eso se debe a problemas de tipo hormonal, pues que es diferente el hombre y la mujer. Entonces, en cuanto a la respuesta correcta de la pregunta, es decir, sí, es eficaz. Y no solo es eficaz, sino que es el tratamiento más eficaz posible que se puede hacer a este tipo de problema de acúmulo graso. Y no solo el más efectivo, sino además que es definitivo. Es decir, la grasa que se saca mediante liposucción de la zona, esta de los costados de exceso en el sexo masculino, no solamente se quita mediante liposucción, sino que además lo que quitamos no vuelve a salir. O sea que podemos considerar que es tratamiento de elección, tratamiento prioritario y definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!